Hola corazones, bienvenidos una vez más a este nuestro espacio El Tarot de Jazmín. Yo soy Jazmín y antes que nada agradecerles por el apoyo que le dan a este espacio día con día. Muchas gracias. También para las personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas, pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí en el video. Bien corazones, hoy vamos a hacer otro video sobre el karma y ahora le toca el turno a Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán. Esto después de que él mismo compartiera la noticia de que no es el padre biológico de su hijo. Bueno, si no son seguidores de mi página, les comento que hace un tiempo hice un video sobre el desfalco que hizo Luis Enrique junto con su ahora ex esposa Mayela Laguna, a su madre Silvia Pinal. Y todos nos enteramos de ese desfalco cuando se filtraron audios donde Mayela Laguna relataba con tono de burla como le robaron a Silvia Pinal. Al final, el incendio fue controlado por la misma familia Pinal, pero en ese video aclaro que sí fue cierto que le robaron todo lo que decía en el audio. Ahora, recientemente nuestra querida Alejandra Guzmán anunció que desheredaba a su única hija Frida Sofía y que pensaba dejarle toda su fortuna y bienes a su sobrino, hijo de Luis Enrique y Mayela. Pero grande fue la sorpresa cuando se anunció que por medio de una prueba de paternidad, él no era el padre biológico de su hijo. Por lo que iba a comenzar con los trámites de quitar el apellido al pequeño, creo yo, por cuestiones legales. Y pues Alejandra Guzmán se queda sin heredero. Pero creo que nos sorprende mucho más la noticia, ya que de alguna forma pareciera ser que fue el karma después del desfalco de su madre. Así que pues el día de hoy aquí en el tarot de Jazmín vamos a conocer qué hay detrás de toda esta noticia del hijo de Luis Enrique Guzmán. Y sí le cayó el karma por haberle robado a su madre. Antes de continuar, te recuerdo que en mi canal de YouTube puedes ir al apartado de lista de reproducción, donde tengo la recopilación de todos mis casos acertados. Y bueno, ya que estás ahí, te invito a suscribirte y apretar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Bien, corazones, ponemos la velita por aquí que huele delicioso. Bien, vamos a mover las cartas. Vamos a pedirle al tarot que nos diga que es verdad y que es mentira en todo esto que se dice de la paternidad del hijo de Luis Enrique. Venga, nos concentramos. Ya saben cómo es esto. Hay que concentrarnos. La respiración es muy importante. Concentrados. Venga, una más. Y pues voy a hacer el corte. Yo voy a cortar así y vamos a leer así. Vamos a ver. Pues aquí ven, ¿no? El as de oros es lo primero que aparece. Yo no sé si llegó a oídos de Silvia Pinal todo lo que pasó. Yo creo que sí, ¿eh? Porque está muy decepcionada Silvia Pinal de lo que hicieron en su propia casa. Aquí las cartas me dicen y me hacen referencia del robo que cometió el propio Luis Enrique y su ahora ex esposa Machela Laguna. Ella vendió, dice aquí, la mayoría de las cosas. O sea que, pues sí se quedó con gran parte. Y él pues también, por su lado, ¿no? Él también vendió. Ahora, aquí yo sí veo que le llegó el karma por haberle robado a su propia madre por no trabajar a su edad, ser un mantenido, dice aquí, a estas alturas de su vida. Y a partir de que se filtran esos audios, Luis Enrique trata de deslindarse por completo de Machela Laguna. Esto fue algo que no se lo esperaba, le cayó como bomba todo esto. Entonces, aquí ya ven la muerte. Entonces, él, pues aquí la torre, pues nos dice, ¿no? Todo esto se viene abajo y pues él ni se lo esperaba. Pero la muerte dice aquí, yo corto. Y yo no quiero saber nada de Machela Laguna porque esto era entre los dos. ¿Cómo se filtra un audio? Esto fue el problema aquí. Y la venganza también de Luis Enrique. Aquí yo veo, ¿no? Alguien empieza a meterle ideas, pero tiempo atrás. Esto ya se ve que venía de tiempo, como unos meses atrás, que le venían diciendo a Luis Enrique que el niño no era de él, que no se parecía a él, que debería de hacerle una prueba de ADN. Pero aquí veo algo muy importante. Es una mujer. Yo siento que es Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán tenía ganas de heredar al niño y dejarle toda su fortuna porque, pues creo, al parecer ya no hay arreglo entre Frida y ella. Es lo que veo. Entonces, también le interesaba saber si ese chisme era verdad o era mentira. A raíz de que se filtran esos audios, a él le empieza a entrar más ese gusanito de saber la verdad. Y es como supuestamente se hace una prueba de ADN y, pues, ahora hizo un comunicado y dice que no es su hijo. Mayela, pues, lo va a confrontar. Ella va a decir que sí, que sí es su hijo y que él está mintiendo. Ella va a pedir que él deje de mentir. Sí va a haber problemas aquí todavía. Falta mucho, se va a nadar con todo. Ella va a decir que sí es su hijo. Que a lo mejor manipuló la prueba de paternidad. Entonces, aquí van a hacer una investigación, ¿eh? O sea, que ella no se va a quedar así. Tenemos Mayela para rato, dicen las cartas. Ahora, fíjense, él es como de doble filo, ¿sí? Él no quiere a su mamá, él no quiere a la familia. Él nada más está ahí presente en la casa esperando a que la señora Silvia Pinal, pues, parta de este mundo. Para, pues, cobrar su herencia. Eso es lo único que le importa a Luis Enrique. Entonces, la verdad, pues, sí podríamos pensar que a lo mejor sí, por vengarse de Mayela, haya hecho esa prueba de paternidad. Y no sea verdad. Pero esto es lo que se va a investigar, ¿sí? Esto es lo que él está muy seguro. Él está diciendo que no, que no es su hijo. Y ella, pues, pensando que se le van todos los millones, los millones de herencia. Así que, bueno, pues, aquí creo que ella no va a poder comprobar de alguna manera que es su hijo. Entonces, creo que va a quedar fuera. Ahora, pues, un consejo para Alejandra Guzmán. Ella no sabe a quién heredarle todo su dinero que ha trabajado, porque es la única que ha trabajado y las otras mujeres también, ¿verdad? Yo diría, ¿no? Pues, hay mucha gente necesitada, mucha gente que no tiene dinero, no tiene para comer. Pues, yo creo que ella podría hacer algo bueno con ese dinero, que hoy no sabe a quién dejárselo. A su hermano, definitivamente no, porque nunca ha trabajado, nunca se ha hecho responsable. ¿Y qué va a hacer con ese dinero? Pues, lo va a despilfarrar. Entonces, él está sobre la herencia de la señora Silvia Pinal. Aquí yo, eso es lo que le aconsejaría a Alejandra Guzmán. No hacerlo en asociaciones, porque, pues, ahí también hay mucha corrupción y luego se quedan con el dinero y no les dan nada a la gente que verdaderamente lo necesita. ¿Cómo podría hacerle, dicen las cartas? Pues, heredar de a poquito en poquito en vida, sin quedarse sin dinero, obvio. Eso es lo que ella podría hacer, heredar en vida y ver que de verdad ese dinero lo ha repartido en las personas que lo necesitan, que tienen mucha necesidad, que no tienen comida, que no tienen trabajo. ¿Verdad? Eso es lo que yo le aconsejaría a Alejandra Guzmán, que, pues, aquí no veo como que tenga ganas de reconciliarse con su hija. Esto también ya lo habíamos dicho en otra ocasión. Entonces, bueno, pues, creo que aquí va a quedar como un final agridulce, tanto con Mayela y Luis Enrique, porque, pues, se van a dar con todo. Ella va a decir que habla con la verdad y él, pues, que, pues, no es su hijo. Entonces, pues, ya estaremos aquí haciendo actualización del caso. Vamos a ver ahorita cómo es que se van a defender uno con el otro, porque uno dice que miente y el otro dice que ella miente. Entonces, vamos a ver aquí cómo se desarrolla esto. Viene una investigación a fondo. Le van a pedir otra prueba, otra prueba de paternidad a Luis Enrique. Y, pues, aquí estaremos presentes haciendo una actualización del caso. Bueno, mis amores, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por ver mis videos. No olvides en suscribirte a mi canal y tocar esa campanita para que te enteres cuando estoy subiendo un video nuevo. Ya regreso pronto. Chao, chao. 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 Chao.